En el medio de la rutina me llegó una cosa divina Tu mirada me impactó al abrir tu solicitud Ya yo en sueños te conocía No es caso al que el cielo diría Aquí si habrá conexión déjame encender la llama Puse valor en mis dedos Le di un clic y saludé La respuesta incluye un beso Y desde entonces yo Toda la tarde, toda la noche le sonrío al celular Toda la tarde, toda la noche le sonrío al celular Tu mensaje con melodía Me atrapó el alma enseguida No encuentro concentración pensando en esa poesía Dice valor en mis dedos Le di un clic y saludé La respuesta incluye un beso Y desde entonces yo Toda la tarde, toda la noche le sonrío al celular Toda la tarde, toda la noche le sonrío al celular Y tú me tienes soñando Tú me tienes pensando Tú me tienes flotando Tú me tienes gritando Sabrina Es intensa Tú me tienes 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 Vivo en centraria que tú me tienes soñando, oh, 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 tú me tienes pensando, oh, 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 tú me tienes flotando, oh, oh, tú me tienes deseando, oh, oh, oh. Vivo en suave, un tiempo después de nuestra despedida, no me atreví de mirarte a los dos, todavía te quiero. Y no me importa que hayas hecho con tu vida, si te quiero, vuelve a mí, vuelve a mí. Vivo en suave, un tiempo después de nuestra despedida, no me atreví de mirarte a los dos, todavía te quiero. Vivo en suave, un tiempo después de nuestra despedida. Vivo en suave, un tiempo después de nuestra despedida. Vivo en suave, un tiempo después de nuestra despedida. Vivo en suave, un tiempo después de nuestra despedida. ¡Suscríbete!